Música Pues aquí estamos otra vez con un nuevo entrenamiento de táctica para este reto de los 2500 en el entrenador de táctica de Chis24 Así que vamos a ponernos manos a la obra y os invito a que tratéis de resolver los problemas conmigo A ver que le he dado aquí un clic, creo que no era, aquí Tactics Trena y le damos aquí a empezar el primero Ya sabéis que bueno, vamos a hacer dos tandas de 5 minutos y tratar de, bueno incluso puede que 3, venga, que me apetece y voy a hacer una más Y bueno, entre tanda y tanda comentaremos los errores, dónde hemos fallado, etc. Venga, vamos con la primera, a ver qué tal se nos da Bueno, pues a ver qué tenemos por aquí, ese rey con algún que otro problemilla Caballos por E6, caballos por G7, caballos por G7, caballos por G6, jaque, este tipo de cosas A ver qué logro cuadrarlo aquí, nos están comiendo a la dama con el caballo Torre por G7, torre por G7, caballo F6, jaque No me quiere convencer A ver, dama H7, rey por H7, torre por G7, caballo F6, jaque Rey G6, eso es bonito pero se escapa, ¿no? Ah, no, alfil H5 tengo, ¿no? Rey F5, no está el caballo, ¿no? Ostras, que mate más bonito, espectacular aquí Espectacular Fijaos, decía rey F5 pero está el caballo en de cuadro, ¿no? Bueno, muy bonito ese, tarda un poquito en encontrarlo Pero ahí ya está, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí, torre D7 Dama por G7, dama por F6, alfil G7 Alfil D4 Y no se me escapará, ¿no? No puede hacer el alfil por dama por alfil por mate Venga, vamos a... Vamos a ello Ahí está Mate A ver aquí Torre C8, jaque Rey A2 Torre 7, caballo jaque, ¿no? Rey se tiene que ir a 3, caballo Bueno, a G6, porque si no le como la dama Torre G8, jaque Se tiene que ir a H5 Torre B5 Ah, y torre por G4 y torre B4, ¿no? Bueno, una secuencia aquí bonita Jaque A ver, que no se me olvide lo que acabo de decir Jaque en G8, ¿no? No se puede ir a la columna alfil por jaque Ni con ni aquí Otro jaque para que se ponga en... Y ahora torre por Y la clavada, ¿no? Y con el peón alejado ganamos A ver aquí Bueno, tensión aquí sobre Las torres de Biliana I Bueno, torre C8 Y si quita la torre de C1, por ejemplo, dama por torre Y si... Si torre por dama, torre por torre, jaque, ¿no? Mate Bueno, este ha sido más fácil, ¿no? Venga, vamos a ver si seguimos la racha Bueno, aquí El tema de la milla verde Que ya lo conocéis de los 100 patrones que hay que saber A ver si lo podemos poner en práctica Me molesta el alfil de F4, claro Si no, caballo G3 es mate A ver, torre por H2 Si rey por H2 Dama, H8 Mate En dos jugadas Entregando piezas, ¿eh? Así que alfil por H2 es única Caballo G3 jaque Alfil por G3 es única Y dama H8 Alfil H2 Dama por H2 Rey por H8 Mate, ¿no? Bueno, todavía puede entregar la dama Qué bonito también Entregándolo todo aquí Tiene todavía dama H5 Pero bueno Bueno, pues la hace, ¿no? Retrasar mate una jugada más Pero no nos importa Venga, vamos a ver aquí Caballo B6 Caballo por B6 Torre C7 Ya le sacamos la dama de E6 Dama por E6 Si rey H8 Alfil B2 Jaque y luego una coz No, si tiene la dama en E8 No puede haber la coz, ¿no? A ver, vamos a ver Caballo B6 Caballo por E6 Torre C7 Dama E8 Dama por E6 Rey H8 Alfil B2 Jaque Rey H8 Bueno, pero él como la dama con K Yo por D6 Jaquea la descubierta, ¿no? Vamos a ver Bueno, si hace ahí Entonces aquí sí que ya se mate directo, ¿no? Pero bueno Vamos a ver aquí Ah, bueno Este tema creo que ya lo había visto Alfil por B2 Vaya, que se me engancha el ratón Y no hay que, ¿no? A ver aquí Ya no me da tiempo, ¿no? C2 jaque Rey por C2 Sí que No me da tiempo a pensarlo Pues no sé A ver este último Bueno, nosotros Como veis No ha habido problema, ¿no? Este un poquito Hay más espectacular Pero bueno Quizás tenía que haber pensado antes Este Dama E7 jaque, ¿no? La verdad Que el ser sistemático Ayuda mucho en estos casos Bueno, este un tema conocido, ¿no? Está entregado aquí Este también bonito Este muy fácil Bueno, este el tema de la milla verde Nada, aquí no había problema Este un poquito calcular hasta el final Y este Bueno, sí Este tema aquí Con sobrecarga en la primera Y a ver aquí Pues bueno Este no nos ha dado tiempo Siquiera pensarlo Pero bueno Podemos Poder entrenar un poquito más ahora A tratar de De encontrar la solución, ¿no? Tenemos atacada la dama Pero tenemos esta posibilidad De un C2 jaque ahí En algún momento No sé hasta qué punto Puede Puede ser interesante Hacer eso O peón por incluso aquí Pero bueno Come la dama Y Y con el peón por No parece que Que tengamos así Nada muy interesante, ¿no? ¿Qué otras candidatas tenemos por aquí? Caballo por D5 Pero bueno Caballo G4 También buscan Otra que es la dama Pero parece que Que simplemente nos capturan el caballo No veo Ventaja en Abrir esta diagonal Ni Nada Hombre, una jugada Como quitar la dama Parece un poco pobre, ¿no? Dama de 7 Dama de 8 No creo que Que vayan por ahí los tiros Pero bueno C2 No veo tampoco Cómo continuar No veo tampoco Cómo continuar Eso con fuerza Quizás Torre B8 Torre B8 Tocando aquí Ah, qué bonito Torre B8 Alfil por dama Torre por B2 Jaque Rey A1 Y C2 Y veis que Estamos amenazando No solamente coronar la torre O sea, comer la torre Coronando una nueva dama Sino también Torre B1 mate Y si rey por torre Peón por torre Igual a caballo jaque Y le damos un doble al rey Y a la dama Muy bonito ese también Bueno Venga, vamos con otra sesión No, no he visto cuánto Bueno, hemos subido 11 Ya hemos recuperado casi Todo lo que habíamos perdido El otro día Con el fallo de la página A ver ahora si Se nos sigue dando bien Vamos a ver aquí A ver Torre A8 ¿No? Torre A8 amenazó Dama por B7 Y si torre A8 Dama por B7 Igual, ¿no? Y como en H8 Ajá Se sigue defendiendo ahí Bueno, pero ahí mata aquí, ¿no? En 2 A ver Tiene una pinta aquí De caballo G6 Ah, incluso el bonito tema este De dama G8 Rey por G8 Y caballo G6 Amorizando un mate imparable En H8 ¿No? Creo que va a ser eso Porque si caballo G6 directa Peón por dama G8 Dama G7 Dama G7 Rey D8 Torre D1 Más Sí, yo creo que va a ser Dama G8 Directamente Y ese caballo G6 ¿No? Aprovechando que el caballo Está defendido por la clavada Y creo que no hay manera de evitar No hay jaques Alfil H3 Torre por H3 Y dama H5 Ah Pues va a ser esto Bueno, un tema conocido este De apoyar la torre en H8 Con el caballo así Hay varios Varias De estas Problemas de táctica Que se basan en eso Algunos muy famosos A ver aquí Esto parece una composición Sin duda No sé No se me ocurre nada aquí Que Tejera alguna red de mate Pero Si voy con el Rey Por ejemplo Por el flanco de Rey Luego el jaque de onda Lo daría Con el alfil en G5 Pero se escaparía por C7 ¿No? Me parece Hombre Podría En algún momento Bloquear Entregando el peor en C7 Esa casilla Y luego Buscar un fg5 O sea algo tipo No, pero bueno Se escapa por Por D7 Una vez que haga Esa jugada Pues no sé No se me ocurre nada aquí A ver El fg5 Jaque Simplemente re y c7 No No parece eso Aquí igual Que tendremos que hacer Tablas Tenemos Una torre de menos Pero bueno Al ser así Ese tipo de composición Igual que buscar algo más Está amenazando a torre por C6 Jaque Telita esa amenaza ¿No? Pues igual hay que buscar tablas No veo una manera aquí De encerrar al rey A ver C7 Jaque Tiene que comer Si no como en B8 Así que Bueno torre por C7 Alfil por C7 Ya consigo las tablas ¿No? Caballo por C7 Jaque Rey F7 Y que haya alguna especie De zucción raro Quizás No tiene otro Jaque de caballo ¿No? En E5 Pero bueno Alfil por E5 No en E5 No No tiene jaque Rey F7 No tiene jaque ¿Qué estoy diciendo? C7 Caballo por C7 Rey F7 No sé Es verdad Que no tiene movilidad Ahora no Tiene que mover El caballo Quizás caballo B6 Por ejemplo Para empezar a sacar Un poco esas piezas Y alfil G5 Es que nos mate Tiene el rey de 7 ¿No? Pues nada Se me acaba el tiempo Aquí No lo No veo nada claro Aquí en este problema Pues nada Esta tabla un poco pobre ¿No? Subimos un poco Un puntito Dos de a dos Pero evidentemente Bueno Cinco minutos Son pocos problemas Para resolver ¿No? La verdad Pues no lo sé Para otra vez Que nos enfrentemos A este problema Porque suelen Ciclarse Sobre todo Cuando Cuando una cierta Es alguno Pues suelen volver A aparecer Pero No sé Quizás alguno Hayáis visto aquí Alguna idea interesante A mí la verdad Que se me escapan No es tanto En cuanto Detecto Que son así Un poquito Estos así De composiciones La verdad Que me desanimo Un poco ya Porque no No suelen ser Mis favoritos Pero debería quizás Tratar de De continuar Un poco más La rutina de cálculo Más Más normalizada ¿No? Porque empiezo A pensar cosas raras Pero igual Igual se me escapa Algo muy sencillo No sé Ya me contaréis En los comentarios Del vídeo Si habéis visto algo Bueno Pues vamos con la Había dicho Que iba a hacer Tres sesiones Entonces venga Vamos con la Tercera Está poco que comentar Y venga Vamos aquí con esta Nos toca con blancas A cuidadito Que si Corono Tiene un caballo G3 Peón por Y dama H6 Ahí está la amenaza Bueno Tengo un caballo G6 Por ahí Jaque Que en algún momento Pues Podiese ser interesante No sé Pero claro La amenaza que tiene No es No es Moco de pago ¿No? Caballo G6 Caballo G3 Peón por Dama H6 Tendría que tener El caballo Por ejemplo En F5 O algo así Para cubrir Esas casillas Si ahora hago Caballo F5 Caballo G3 Ya no funcionaría Aparte de que Tengo caballo por G3 Y dama por F5 Entonces D8 Pero No sé Caballo F5 Tiene igual Torre D2 No No veo tampoco Que sea una jugada Super potente Caballo F5 Me faltan Me faltan candidatas Aquí a ver Aparte de coronar Que ya vemos Que me da mate Caballo G8 Pero Torre por G8 Y que consigo Con eso No sé Dama por Dama por caballo Pero bueno Torre por Y ahora tampoco No estoy coronando Ni mucho menos Torre No sé Torre E1 Caballo G3 Dama por Y dama por G6 Y ahora tengo Rey G1 ¿No? Torre 1 Quizás Torre 1 Torre D2 Pudiera ser Torre 1 Torre D2 Torre por Dama por Torre quizás Y a dama por Torre D1 Algo así Comenzando luego Coronar en D8 No lo tengo claro La verdad De que otra manera Puedo Defender esa Se mate Dama D3 O algo así Dama 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 E1 Dama D6 Dama D6 ¿No? Dama D6 Para ese mate Y amenaza caballo G6 Puede ser Dama D6 Dama D6 Interesante Bueno se me está acabando Todo el tiempo Llevo pensando Cuatro minutos Este problema Dama D6 Si torre Torre de 2 Caballo G6 Deja que Ahí lo tengo Torre de 8 Parece que entonces Es única Torre de 8 Dama D6 Torre de 8 Y no sé Ahí ya Pues algo tipo Caballo Bueno caballo G6 Torre por G6 ¿No? Y otra vez en mates No sé No No lo veo tampoco Claro pues Esta ronda Creo que me voy a quedar En blanco Porque no No lo veo Claro aquí Estoy atacando La torre De C2 Quizás un Un G4 O algo así Extraño Y esa torre Bueno pero torre De Torre de 2 Es otra amenaza Que me tiene No sé Dama D6 Se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo Pues ahora Este ha sido Un desastre La verdad que Bueno ahora no puedo Ni ver siquiera el problema Porque no me resulta ninguno Pues bueno Pues que queréis que os diga A veces A veces pasa esto A mi tampoco No me gusta Meter cualquier solución Así Si no lo tengo Oye pues Si no la logro calcular Pues no la he logrado calcular Tampoco voy a poner así Cualquier cosa El tum tum Pero bueno Un poquito Un poquito Puber esta última Ya lo siento Supongo que Bueno que quizás Alguno pues Pues sí que haya logrado En casa desentrañar El secreto Que había detrás De esta posición Yo la verdad Que no lo tenía Del todo claro Al final me parecía Que quizás Ese Dama D6 Pero bueno Pues no lo sé No obstante Espero que os haya gustado En el entrenamiento de hoy Si ha sido así Pues os agradecemos Que nos apoyéis Dándole like Y sin más Solamente me queda Despedirme de vosotros Y esperar que nos volvamos A ver aquí En este círculo Ajedrez José Raúl Capoblanca Con nuevos vídeos Con nuevos patrones Pero sobre todo Con ajedrez para todos Adiós Adiós